Ok, Rodríguez. Estamos bien. Muy bien. Este fue la vez que estuvimos aquí con José. Ese día, ¿verdad? No solo yo había... había mucha gente, ¿verdad? Familia de Vilma también. José, todo. Como te dije anteriormente, es más duro, ¿verdad? Pero es la realidad. Y, este... Como dice la Palabra de Dios, que al apóstol todo sale bien. Los que aman a Dios, todas las cosas no salen bien. Ese día estuvimos en Pico. José, que la vinimos aquí a enterrar. Y... En mi familia me recuerdo de la niña Fide. Y de don Gabriel, claro. De la niña Vilayil, de todos mismos. Sé que estaba el nieto. De mis hermanos. De todos ellos, pero... Familiares, pero no... Exactamente, casi, casi no me recuerdo, porque... Muchos, eh... Si tú recuerdas, José... Trataban la manera de no acercarse, porque... Eh, natural. Había cierto... Temor, ¿verdad? Y... Por eso no se acercaban. Entonces, eh... Pero... Eh... Hemos hecho todo lo humanamente posible, José, con... Tu señora, de venir aquí. Y espero que... Con esta camarita, porque vaya... Que te agrade y que... Que se sientan bien, ¿verdad? Y lo mismo decirle aceite. ¿Verdad? Que gracias a Dios... Siempre tuvo el papá de... El apoyo de su papá. Y yo siempre he sostenido que... Que el mantener José a su mamá también... Es una gran bendición. Que Dios... Que Dios... Da su recompensa. Es que... Solo eso puedo decir yo. ¿Verdad? Y... Y todavía mi esposa recuerda a Vilma, porque ya llegaba donde la mía Chávez, que es mi suegra. Y platicaban con mi esposa. Se recostaban en el... En la cama, mi suegra, Eli y Vilma. Y ella les contaba chistes, me cuentan, y cosas así. Cosas agradables, ¿verdad? Que hasta hace poco me las contaban. Porque ya llegaba allá. ¿Verdad? Donde la mía Chávez. Así es que... Por de pronto, José, eso es todo. ¿Verdad? Y... No sé si le van a poner algo aquí de una visita de este día. Que se vino... O... O se deja así nomás. ¿Verdad? Tú sabrás. Yo estoy a las órdenes. Si vos me decís, anda a ponerle flores. Con mucho gusto lo puedo hacer. Y si vos me decís, ponle esa plaquita, por favor. También con mucho gusto lo hago. Allá afuera están los muchachos ahí, listos para trabajar. Eso es todo. Así es que... Hasta luego.